Ya, en 30 segundos, dame 60 limones. ¡Vamos! A su madre. A su madre. ¿Y tú cómo picas la cebolla? Quiero verte. Excelente, excelente. Qué manera de cortar. ¿Rapidísimo, no? ¿Cómo vamos? Sigue. Así lo hace. Sí, te aseguro. Claro. Una barrita para carritos, por favor. Un aplauso. A ver, vamos. ¡Dale! A ver, dale, dale. Vamos, dale. Ahí está, vamos. Ahí vamos, ¿eh? Ya me ganó, ya. Te ganó. Me superó, me superó. Dale, dale. Está presente en la mayoría de nuestros platos. Es una muy buena acompañante. De olor poco agradable. Sabor agrio y amargo. Pero sin embargo, hasta en un buen desayuno la podemos tener. Es la pareja idónea de limón. Hacen que ese sabor ácido se vuelva sabroso, ya que a la mayoría de peruanos los deja encandilados. Hoy en día la vida se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Todo pasa muy rápido. Y todo se tiene que hacer más rápido. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se toman en cocinar en casa? O ¿cuánto tiempo tarda en picar una cebolla? ¿Cuántos kilos es lo máximo que has picado? Ah, 60, 70 kilos. ¿60, 70 kilos? Claro. ¡Guau! Sí. ¿Y en cuánto tiempo lo puedes haber picado más o menos? Una hora. ¿En una hora? Una hora, claro. Con el tiempo que se viene ya trabajando de esa manera, la mano se mueve sola. Gracias a sus tíos en Casma, desde la edad de 10 años, Ofelia aprendió el arte culinario. Y hoy está a cargo de un comedor popular en Pamplona. Definitivamente, si hablamos de picar cebolla, tenemos que hablar con la experiencia de la cocina. Y acá estamos con Ofelia. Mamá Ofelia, ¿cómo estamos? Bien, 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 pelando la cebolla y llorando a la vez. ¿Tú lloras todavía cuando pierdas cebolla? Bueno, a veces. Realmente puedo mirar y picar. ¿De verdad? ¿Tanto así? A ver, eso no te creo, ¿ah? De verdad. Oye, mírala qué canchera, te veo, mamá. Evidentemente, somos prodigiosos con las manos. El arte de coger un cuchillo y cortar, no cualquiera lo hace. Y mucho menos, llegar a tener un récord Guinness, como nuestro ninja del limón, Julio César Tábara. Y no solo eso, también naranjas, manzanas y hasta sandía. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Señor, cuidado con el dedo. Cuidado con el dedo. Cuidado con el dedo. ¿A qué? ¿A rebanarse el dedo o a... Hace un par de semanas recibí un mensaje de este padre de familia, contándome que él tenía una habilidad. Mi querido Garrido. Aquí estamos. Tú tienes esta habilidad, ¿verdad? De picar la cebolla bien rápido. Así es, Luis. ¿Dónde adquiriste esta habilidad? Bueno, la verdad, cuando joven, ¿no? En el servicio militar, en el grupo aéreo número 6 de Chiclayo. Carlos es padre y madre. Para Sharon, su hija, que ahora está en Italia. Y para su pequeño hijo, Carlitos, de nueve años. Ellos, desde hace unos años que regresaron de Corea, viven en Barranca. ¿Queremos ver qué tan rápido puede picarme una cebolla? Dale. A ver. ¿Lo podemos hacer? Dale. ¿Puede filar a la gente mientras que va? Claro, sí. Dale, dale. Mira. ¿A los cuántos años aprendiste a picar? Cuando tenía 18 años. Y lo hacía seguido. Así es. ¿Hoy en día ya no lo haces tan seguido? No, solamente en casa, como te digo. ¿Y en cuadraditos también puedes picarme? Claro, en cuadraditos también. Sí, en cuadraditos también, también puede ser. ¿Todo lo hizo? No lo sé, pero tiene manos maravillosas. ¿Sí? ¿Tiene manos mágicas? Mágicas. Todo lo hace mágico. ¡Ah! 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 ¡Así va, allá! Bueno, yo soy pintor publicista. ¿Pintor publicista? ¿Te dedicas a todo lo que hago? Servicios, eh... ¿Y por qué no dedicarte a la cocina? Que lo haces tan bien de repente. No, yo solamente me dedico a la cocina en casa, cocino ahora para... Tú por tu hijo, ¿no? Así es, sí. Tú eres padre y madre. Así es, por ahora, sí. Sí. Vamos a retarlo a Julio César, entonces. De hecho, tiene que ser así. ¿Quién gana? ¿Barranca o Subiana? Definitivamente Barranca tenemos que ganarle. Sin mucho floro llegamos donde Julio César, el samurái. Acá estamos, hemos llegado. Muchachos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Dónde está mi querido Julio César? Hola, hermano Luis, ¿cómo estás? Julito, venga, un ratito. Tengo una persona que te quiere conocer. A ver, a ver, ¿quién es? Mi querido Carlitos Rioja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlitos? De Barranca. De Piura. Y escúchame, el hombre se ha quedado desde esa vez que te hicimos la nota, con esa rapidez. ¿Quién quiere saber, quiere ver cuál es su técnica picando el limón? ¿Él que corta cebolla? ¿Él que corta cebolla? ¿Él que corta cebolla? ¿Por qué le dice? ¿Por la cara de lágrima? Ahí está llorando, está llorando. Vamos a retar, ¿ah? Oye, hasta ahora no va nada de sangre. Sí, ya me corté. ¡Ah, su madre! ¿Y ahora qué hacemos para el corte? Como la vez pasada, regalamos culitas. ¿Regalamos culitas? ¡Vamos a regalarle culitas, pues! Pego el cuchillo y la tabla, jalo, bajo. Jalo, bajo, jalo, bajo, jalo, bajo. Y cada vez nos va a hacer más rato, ya puedes conversar, tranquilo. Ahora te voy a retar, a ti yo pico cebolla. Acá no pasa nada con ustedes. Vamos a la cancha. Con más gente. Yo quiero verlos ahí con la gente, con el calor. Y es más, con tanto limón, con tanto cebolla, ¿qué tal si compramos un pescadito por ahí y hacemos un cevichazo para la gente que lo necesita? Y llegamos donde las papas queman. ¿Cómo están? No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Una pasada de huevo de repente no puede... Tranquilazo. ¿Tú crees que Piura le pueda ganar a Barranca o Barranca no se deja atrás? Mira, él es bueno, pero vamos a darle, vamos a darle con todo. Listo. El samurái no aguantó y de saque quiso apabullar al retador. En 30 segundos dame 60 limones. ¿Puedes? Listo. El cronómetro a la cuenta. 3, 2, 1, ¡vamos! A su madre. A su madre. Oye, una canchocita. A ver, cántate, Peco. ¿Qué pasa? A ver. Señor, ¿cómo lo ves? Excelente, excelente. Qué manera de cortar. ¿Rápido? ¿Cómo lo ves a Carnitos? ¿Tú crees que lo puede hacer bien? No, la idea es que no se ponga nervioso y que trabaje con su cuchillo. Ahí está. Que trabaje con su cuchillo. Listo. Un fuerte aplauso para Julio César, por favor. El ninja de los limones. Pero la humildad de este embajador de Barranca simplemente lo llevó a hacer lo que él sabe. 2, 1, ¡dale! Vamos, dale. Ahí está, vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos, jugador, vamos, jugador. Ahí está. Festa, falta, falta. Sigue, 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 sigue. Ya me ganó, ¿eh? Me superó, me superó. Dale, dale. Vamos a tener otro récord mundial. En cebolla. En cebolla. Otro, falta, falta. Dale, dale. No más. Ahí va. Ahora. Dale, 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 dale. Sí se puede, Perú. Mira, hoy todavía me miras, ¿eh? Calcero, calcero. Tremendo reto después del corte. Tremendo reto después del corte.